¡Largaron la décima y última carrera! Previo, final, Copa Federación Adultos. Rápidamente, sala, sala delantera por el interior de la cancha. El 1 más 2, con ventaja sobre el 3. Maquín que va a buscar el puntero por el exterior de la cancha. Más atrás se viene desempeñando rápidamente el competidor número 2. Dos a varios largos, lo hace el 8 por el centro de la cancha. Por adentro lo hace el número 5, muy cerca lo hace el 7. Abierto se viene desempeñando el competidor número 10. Los participantes ahora van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera. Por los palos viene desempeñándose el número 1. El rigor del látigo lo hace el número 3. Más atrás el 5. Abierto viene ganando terreno rápidamente el número 2. Los participantes van a recorrer ahora los últimos 200 metros de carrera. Varios competidores en lucha. El 1, el 3, el 5. Carga abierto el 2. Más abierto al rigor del látigo. Se viene el 6. Se viene con todos los últimos metros para el disco. El 5, con ventaja sobre el 4. Que carga en el final y cruzaron el disco. ¡Gol! 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 ¡Gol!